O.J. Simpson saldrá de prisión, esto va a ser en octubre, después de pasar nueve años en la cárcel. En 2008, usted recordará, la exestrella de fútbol americano buscó robar algunos recuerdos de su propia carrera que tenía un coleccionista en Las Vegas. Fue condenado a 33 años de prisión, lo absolvieron de casi todos los cargos, solo le faltaba el de asalto a mano armada. Bueno, pues ayer una junta del estado de Nevada le concedió libertad condicional por buena conducta. El exjugador de los Bills de Búfalo se convirtió en el protagonista del llamado juicio del ciclo después de ser acusado del asesinato de su exesposa y de un hombre en junio de 1994. Antes de entregarse fue perseguido durante varias horas, cómo olvidarlo, en autopistas, en varias autopistas de la ciudad de Los Ángeles. Se trató de uno de los fenómenos mediáticos en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, en octubre de 1995 lo declararon inocente por estos asesinatos, en un caso que dividió completamente a la opinión pública mundial, diría yo. Hay un documental fantástico que se llama O.J. Hecho en América. Buenísimo. Espectacular. Gracias. Gracias. Gracias.